Faltan 32 minutos para que por medio de esta super filmadora vean algo que nunca más podrán Estereotizar las imágenes Ateror a último de los últimos shows Pepe Albano, todo lo que esté filmado de acá al año que viene son últimos de Andes show Pepe Albano de repente Ahora, cerra acá con una palabra Pepe Albano de repente Corta, por un rato Y ahora, pituta loca Ya está la máscara Listo Ahí la fue a buscar, Karina Andá a buscar la máscara, Karina Andá a buscar una máscara Es una bolsa, boludo Esta me la dejó de... ¿Cuál es? Esa... No, o sea... Para salir No, para acá A ver No te digo que soy un capo Mira A ver, pituta A ver, pituta, ¿te gusta? No estoy, no estoy A ver cómo te queda A ver A ver, ¿te gusta? A ver, ¿te gusta? Bueno, andá sacándote Andá pintándola Mucha le conoces el cuerpo Pintala ¿Qué pensás a pintar? Él se pinta todo ¿Tenés pintura blanca la pintás? No, blanca no ¿O no sea? No, 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 no he pintado Se vea tetita Y bueno ¿Me lloré? Sí, lo que sepa ver Lo único que hay ¡Hola, loco! ¡Listo! Pero no la quema ¡Aguate, Pepe Luano! ¡Vamos, Pepe Luano! ¡Guru! ¡Aguate, gurú! ¡Aguate, gurú! ¡Aguate, gurú! ¿En dónde en tu gurú? El remate, Emma ¡Ah, bueno! ¡Ya! ¡Ya tenés que está preparando! ¿En serio, boludo? ¡Sí! ¡Qué sorpresa! ¿Te gusta la máscara? Me encanta La esposa de Galo No, esta la ha hecho La esposa de Galo Que era el monstruo No, esta es la esposa de Galo Tengo el gorrito de... De Jaquel de Vecina ¡Qué sorpresa! Che, ¿qué te la hizo, Víctor? ¡Espira! No, esta es la esposa de Galo No, esta es la esposa de Galo ¿Qué es eso? A ver Piénsate con esas Para que vean la calidad Preparanos a la Cristian de hoy ¡Espira! ¡Espira! Están las pistas con una Cristian ¡Dios! ¡Bueno! ¡Pitu! ¡Dale! ¿Quién las pistas, Pitu? ¡Dale! ¿Quién las pistas, Pitu? ¿Qué cosa que es la pistas? ¡Bueno! ¡Pero es stream la historia! ¡Espira! 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 ¡Imagen! ¡Lo eterno! ¡¿Qué es lo eterno? ¡Espira! ¡Imagen! ¡Filmador! ¡Pau Wiko! ¡Yo soy el diablo boliviano! ¡Yo soy el diablo boliviano! ¡Yo soy el diablo boliviano! volvía A ver Pepe como viste ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Subo como vos al escenario de entrada? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Cómo se escucha? 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 Se escucha bien? Seguí tocando. ahí ya. Seguí tocando. Ganó. Gracias. ¿Dónde está? ¿Dónde está Resonte? ¿Feliz Día del Padre Resorte? vتم. Bien. Bien. A ver, Martín. ¿Tenés la lista? Sí. situação. Cultural. Este tema habla de la cultura, la cultura cultural. 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah, Dominica y no canto nada! ¡Qué lindo que soy! y si están de acuerdo con movilidad no aplaudan y suena que suena que parezca parecen los aplausos de todas de mi plano no moja uno a mí me estáis amos pete de cacá ¿Sabes bueno en vivo? ¿Sí? ¡Metira, no sabéis nada! ¿Sabes bueno en vivo? ¿Sabes bueno en vivo? ¿Sabes bueno en vivo? El sexo femenino En este tema se acerquete Se acerque, se acerque No importa, los chicos me la van a empujar Che Si amaba de patrón Chango, así nomás Chango, chango Chango, ¿qué? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 La verdad es que se acerquen las chicas, loco, porque hay tres poderos que nos caen a atacar a todos los que nos decían. Nosotros queremos, queremos que esté la chica delante de ella. Barra, tiene servicio de oficina, me manda una cerveza. Barra, tiene servicio de oficina, me manda una cerveza. Barra, tiene servicio de oficina, me manda una cerveza. Barra, tiene servicio de oficina, me manda una cerveza. Barra, tiene servicio de oficina, me manda una cerveza. ¡Gracias! 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 ¡Aguanten! ¡Aguanten ustedes! ¡Aguanten! ¡Aguanten ustedes! ¡Guay, la barra! Tenemos las siete con submisiones de Panuano, ustedes lo dirán... No hay nada más, no hay nada más. Vamos a tomarte, ahora. Los relatores Banco Centrales. Este tema habla, ¿se acuerdan de la operación langostino cuando adentro 700 kilos de cocaína? Qué linda palabra, qué linda palabra. ¿Qué linda palabra, qué linda palabra, qué linda palabra? ¿Qué linda palabra, qué linda palabra, qué linda palabra? ¿Qué linda palabra, qué linda palabra, qué linda palabra? ¡Gracias! 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 ¡Ya saca el paintcito para ser el recolector! me voy a correr aquí hay el favor que la basura recolector de residuos el recolector de residuos vamos, me ganó con el recolector ha sido un cambio fuerte el aplauso al tío la excursión la excursión al tío pasa la media la media pasa a que escucha un fuerte el aplauso para la música que está la recolector de residuos la paloma blanca que vengo buscando del círculo que vengo a dejar en mis manos mi señor soy el recolector de residuos la 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 recolector de residuos Instituto de residuos cañon la recolector de residuos la recolector de residuos la recolectora para Couric disaster los que se stretches la recolector que se recipe en la secuela distributing Depending las clandas ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.